¿Qué decía el proyecto del año 1958? Planteaba hacer una presa de 205 metros de altura. ¿Por qué este proyecto en el año 1958 no prospera? Por el área de inundación que va a generar esa represa. Es un área de 3.835 kilómetros cuadrados. Es casi un 40% del lago Titicaca. El siguiente hito que tenemos en el desarrollo del proyecto se da durante el gobierno de Banzer. Se aprueba una ley el año 1998. Textualmente esa ley dice que el objetivo es construir una represa en el Bala para generar energía hidroeléctrica 2.700 megawatts. Para recuperar y habilitar para la agricultura 1.3 millones de hectáreas en La Paz y el Beni. y formar un lago artificial de aproximadamente 2.000 kilómetros cuadrados. El año pasado, ENDE adjudica a Geodata a hacer un estudio de identificación del proyecto hidroeléctrico El Bala. Y entonces a Geodata le encomiendan ver cuatro angosturas que hay a lo largo del río Beni. Una angostura, el Susi, otra el Bala, otra Chepete y otra B. Geodata hace un estudio y concluyen que la mejor opción es hacer una represa en el Chepete hasta 400 metros sobre el nivel del mar y hacer otra represa más pequeña en el Bala. En sí, la represa del Bala no va a ser una represa superior a los 25, 30 metros, se calcula un desnivel de 22 metros ahí. La que sí va a ser grande va a ser la del Chepete, una altura de por lo menos 156 metros. Entonces, la mayoría de los datos que nosotros tenemos son en relación al Chepete más que al proyecto del Bala. Ahora van a haber dos embalses. La del Bala va a ser 92 kilómetros cuadrados. La del Chepete, 679 kilómetros cuadrados. Y señala que va a tener un área de influencia el proyecto del Chepete sobre 1,931 kilómetros cuadrados. Toda la superficie de la ciudad de La Paz es 472 kilómetros cuadrados. El Chepete es una inundación superior a toda el área de la ciudad de La Paz. Y si hablamos del área de influencia, estamos hablando de 5 La Paz. Geodata termina su estudio de identificación. Lo presenta al gobierno. El gobierno no lo ha hecho público. Ende no lo ha hecho público. Y el gobierno decide pasar a la fase 2. La fase 2 es ya el estudio a diseño final de la represa y los generadores y todo del Chepete para que elabore esto en un plazo de 15 meses. Es decir, hasta fines del próximo año, Geodata debería entregar ya el diseño final de cómo sería la obra para que, en base a ese diseño final, el gobierno proceda a hacer una licitación para que una empresa construya esa represa. Van a ser 5 túneles. Ven los túneles, esos túneles rojos. Y lo van a hacer en dos fases. Una fase que es Chepete 1 y otra fase que es Chepete 2. Estos túneles tienen por objetivo, en principio, desviar el agua y van a, primero, poner a funcionar una parte y luego la otra parte de los generadores. En total van a tener 16 generadores, 8 a cada lado. Todo esto, según la ficha ambiental, va a costar 6.337 millones de dólares. Se incluye la infraestructura vial, el desvío del río Benin, porque va a haber que desviarlo mientras construyen la presa, con estos túneles. La presa misma, un rubro que no lo explican, que dice administración, imprevistos, utilidades. Esto es un copy-paste de la ficha ambiental. No sabemos lo que quieren decir con imprevistos, utilidades. Pero la suma es 1.164 mil millones de dólares. Este proyecto es para vender energía eléctrica al Brasil. Y así lo dice. Y lo que señala el proyecto es que no se ha incluido la línea de transmisión que va a ir de donde está el Parque Nacional Madidi, de donde va a estar el Chepete, hasta Cuyabá. Es una línea de transmisión que va a cortar todo el territorio nacional. En síntesis, el proyecto no va a costar 6.337 millones de dólares. Esa es la primera conclusión. ¿Cuánto va a generar el Chepete? 3.300 megawatts de potencia. ¿Cuánto actualmente consumimos nosotros en toda Bolivia? Aproximadamente 1.400 megawatts. O sea, 3.300 megawatts es equivalente a más del doble de lo que actualmente se consume en Bolivia. 2.314 habitantes están en las áreas a ser inundadas. La ficha ambiental reconoce de que existe un patrimonio arqueológico de hace más de 4.000 años y hace una identificación de varios sitios. Varios de ellos van a ser afectados, sobre todo por el embalo. Se concentra sobre todo en dos regiones, Madidi y Pilón-Lajas. Lo que dicen es, de la flora dicen que hay 424 especies registradas, de la fauna habrían 1.851 registradas. Pero la síntesis es que va a haber afectación sobre la flora, va a haber afectación sobre la fauna. No cuantifica en términos económicos qué podría significar la pérdida de esa fauna o de esa flora. No señala en concreto cuáles van a ser las medidas de mitigación. Ahora, una cosa que a mí me ha llamado mucho la atención y que la ficha ambiental la desarrolla, es que propone un ascensor y una escalera de peces. Entonces, ¿qué han pensado? Hacer una bahía para peces, construir un ascensor para peces y después hay un canal por el cual van a seguir yendo los peces hasta llegar a la parte de arriba. No dice la ficha ambiental cuál va a ser el impacto de este sistema que van a construir. No dice la ficha ambiental cuánto va a costar. El otro tema es el de la deforestación y emisiones de metano. O sea, si hay más de 600 kilómetros cuadrados inundados en un área que es boscosa, quiere decir que va a haber una deforestación de una cantidad más o menos semejante. Es una deforestación de unas 60.000 hectáreas. La ficha ambiental dice que este proyecto es bueno porque no van a haber emisiones de dióxido de carbono. Pero, lo que no mencionan es cuánto metano, que es otro gas que se produce, sobre todo cuando los árboles, los arbustos, quedan inundados, se descomponen y botan a la atmósfera un gas que es el gas metano. Este gas metano es entre 24 y 29 veces más potente que el dióxido de carbono. En el mejor de los casos, el 2025 estaría concluyéndose este megaproyecto. Una vez que se concluya, tendrá una vida útil de 100 años. Pero hay un problema y es que estamos en una situación de cambio climático donde muchos de nuestros glaciares no van a sobrevivir 100 años. Esto va a afectar, de una u otra forma, el caudal del río. Este es un tema clave porque en el mundo hay muchas represas que no funcionan, no digamos al 100%, ni siquiera al 50% de la capacidad con la cual fueron diseñadas. En la ficha ambiental solamente dicen la cantidad de megawatts hora que va a generar. No dicen cuál va a ser el costo de generación, a qué precios se va a vender de aquí a 10 o 15 años. ¿Cuál va a ser la estructura de precios en el Brasil de aquí a 10 o 15 años? ¿Hay un contrato con el Brasil o no hay? No hay. Lo que nos están diciendo a nosotros los bolivianos, porque 6.300 millones de dólares es casi nuestra deuda externa actual, es que nos lancemos del trampolín que mientras vamos cayendo, en 10 a 15 años, se va a llenar de agua la piscina y no nos vamos a estrellar. Pero hoy día no hay agua en la piscina. Uno se lanzaría a una piscina sin agua. En síntesis, nosotros creemos que es posible otra Bolivia, que no es que uno trata de oponerse por oponerse. Uno lo que hace es estudiar la información disponible, exigir más información y pensar en cuáles podrían ser otras alternativas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!